Bueno, ¿cómo andás, Javi? Tanto tiempo, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Un placer. ¿Cómo va eso? Qué fuerza tiene la mano, loco. Mirá que yo hago deporte, cada vez que me da la mano me rompes ahí los huesos. Perdón, sí, me excedí en... Está todo bien. ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. ¿Estás esperando el número de mañana de inflación? ¿Tenés algún dato de algo o nada? Yo no me preocupo por estar haciendo las estimaciones. Sí. Miro el dato, o sea, cuando empezás a entender bien cómo funciona la epistemología en economía, sos bastante más cauto. Vos sabés que leí, ahí tenés agua, si querés, empecé a leer El Camino del Libertario y empecé a estudiar un poco cómo... Me lo compré, pero me lo compré digital. Me lo compré... Ah, bueno, ahora no tenés físico. Y empecé a ver lo que estudiaste, que por supuesto es economía, pero vos sos un tipo muy ligado a la probabilidad y a la matemática, a las tablas de probabilidad, o sea, a lo exponencial. Entonces, empecé, digo, ¿es así o me equivoco? ¿Es una rama que te...? No, una cosa es todo lo que tiene que ver con la rama de la econometría y que es vinculada a la estadística, y otra cosa tiene que ver con la economía matemática, que tiene que ver con el desarrollo de modelos. Pero vos tenés... Bueno, desarrollo de modelos, porque además creo que tenés buena relación con el profe de Pablo, que era un hombre, es un hombre de la probabilidad, o sea, en la economía es un tipo que le gusta la... El fuerte de Juan Carlos es lo que tiene que ver más que nada con la historia del pensamiento económico. ¿Pero vos te fijás en el dato pensando hacia adelante? O sea, sos un tipo que se fija en el número o no. No, no, yo, digamos, o sea, nosotros... Mirá, siempre hacemos referencia a Milton Friedman. Una de las características que tenía Milton Friedman cuando recibía a sus alumnos... Claro, en Chicago recibía gente de todo el mundo, y entonces le preguntaba, y siempre es primero los datos, primero los datos, primero los datos. ¿Ese hacía Friedman? Exactamente, primero los datos. Es decir, entonces nosotros tenemos una escuela, un grupo, que es primero los datos. Lo primero que miramos son los datos. O sea, el tema de las proyecciones... O sea, uno lo entiende que se hace porque... Pero la realidad es que la economía es la ciencia y la acción humana. De hecho, el libro más importante para mí de la historia de la economía, uno de los tres más importantes, uno es la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, sin lugar a dudas. Otro es el hombre, la economía y el estado de Rothbard y la acción humana, o sea, la acción humana de Mises. ¿Y cuál es el punto? O sea, te hago una pregunta. ¿Vos sabés qué vas a estar haciendo mañana a, no sé, a las 3 de la tarde? ¿O de acá a una semana? No, pero sí sé más o menos cómo voy a estar de laburo de acá a 3, 4 meses. No lo sabés, mentira. No lo sabés. Mañana le cae un terremoto a uno de esos tipos y, digamos, se acabó, se cortó la demanda, se terminó. Digamos, no lo sabés, no lo sabés. Es decir... Pero ahí, Javi, escuchá, porque no es para torearte, sino es para que me expliques. El punto es este. Entonces, ¿en algún punto coincidimos con Keynes, que decía a la larga, estamos todos muertos? No, ese... A ver, digo, si querés, es una cuestión biológica, pero en Keynes el problema ese era que sacaba el foco en el largo plazo y ponía todo el foco en el corto plazo. Entonces, ese conjunto de postulados, de política económica, basados en exacerbar las cuestiones de corto plazo, puede hacer que vos te mueras. Suponete lo siguiente. Suponete que vos sos el dueño de un lago que tiene peces y vos vivís de la pesca. Entonces, vos desaforadamente sacás todo hoy, a punto tal que ni siquiera dejas que se pueda reproducir ni nada. ¿Te podés comer todo ese pescado hoy? No. Cuando vos lo quieras vender, ¿qué va a pasar? En tanta abundancia, el precio va a terminar siendo cero. O sea, y cuando se pasó mañana, ¿qué tenés? Nada, perdí lo que tenía. Listo, entonces te moriste de hambre. O sea, es una locura. O sea, vos, o sea, en general lo que haces es, bueno, vos tenés una expectativa de vida y obrás en función de eso. Y eso es lo que vos haces. Es decir, esto no quiere decir que, por ejemplo, si vos agarrás y estás continuamente dándole a la maquinita de imprimir dinero y en algún momento vas a tener inflación. A ver, nosotros estas cosas, cuando se las planteamos al gobierno y les decíamos, miren, ustedes están emitiendo salvajemente, tarde o temprano va a haber inflación. Las bestias que tiene el gobierno como economistas decían, ay, mirá, estamos emitiendo más y la inflación estaba bajando. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que vos emitís hoy y el impacto es dentro de 18 meses, 20 meses. Es decir, la monetaria tiene rezagos. Eso quiero saber. Lo que las canillas de agua fría y caliente en economía es a 18 meses el sentir el frío o el calor. Exactamente, tardás entre 18 o 20 meses. Fíjate el caso del plan de la convertibilidad. Vos, en el año 1991, a partir del primero de abril, vos qué haces, fijás la convertibilidad. Y aparte, lo haces por ley. Es decir, que vos, a partir de ese momento, dejas de emitir dinero, salvo que sea contra demanda de dinero. Salvo que alguien te quería vender los dólares. O sea, que emitías solamente contra demanda de dinero. Si vos emitís, acorde a la demanda de dinero, no puede haber inflación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vos venías de dos hiperinflaciones. Entonces, en realidad, todavía estaban ejecutándose, ¿qué? Los efectos de lo que vos habías hecho 18 meses atrás. Es lento, decís vos. Exactamente. Llame, contame. A ver, la caída en la tasa de... Mirá que a mí, Salderis, no me caía simpático. Tenés a Julieta acá, que te lo puedo convalidar. Pero la realidad es que pegó un apreto monetario y la tasa de inflación se empezó a desacelerar. Y eso, digamos, lo recibió Alberto. ¿Hoy están emitiendo? Es que ya no importa si están emitiendo un montón. Pero es relevante. Está bien, porque me lo acabas de responder recién. Lo que emitieron hace 18 meses es lo que yo estoy viviendo hoy. Exacto. Claro, a ver, en los últimos dos años este gobierno... No, no, pero a ver, para que tengas un orden de magnitud. Emitió 11 puntos del PBI. Claro, o sea que es imposible que no... Esa maquinaria, según lo que me contás, ya está puesta en funcionamiento. Exactamente. Por más que vos hoy cortes la emisión monetaria, vas a seguir teniendo inflación. Porque vas a estar pagando los efectos de lo que hiciste durante el último año y medio, por decirlo de alguna manera. Déjame preguntarte cosas tuyas y cosas de tu presente y de tu futuro. Contame de tu grupo de vida. O sea, ¿con quién peloteas las cosas? ¿Tenés papá y mamá? Sí. ¿Los dos viven? Sí. Sí, sí. Y afortunadamente, en un hecho desafortunado, nos reencontramos. O sea, ellos tuvieron una muy buena actitud. Digamos, yo estaba con un problema. Digamos, o sea, Cari, el jefe, mi hermana, que vino, anda por ahí. Sí. Allá está. Bueno, digamos, te vino, o sea, es lo que es, ¿no? Es un dato, es todo un dato. Pero puesto en, digamos, en esa situación, ella estaba también en mal y ellos tuvieron una muy buena actitud de ayudarla a ella, con lo cual en el fondo me ayudaron a mí. Pero vos no te hablabas con tus hijos. Claro. ¿Tuviste un tiempo sin hablarte? Sí, claro. Estuvimos un tiempo sin hablar y eso me pareció una actitud noble y entonces decidí que había que hacer tabula rasa y avanzar, digamos, y dejar lo que pasó. ¿Cuánto hace te volviste a hablar con tus viejos? Y mirá, fue cerca de cuando asumió Alberto como presidente. Y tu hermana es casi, ¿tenés más hermanos que tu hermana? No, solo a Cari. Solo a ellos, ella. Y era tu familia hasta estar peleado con tus hijos y no hablarte con tu papá, con tu mamá, era todo, era ella. Sí, exactamente. Sí, bueno, igual, digamos, o sea, tiene un... ¿Y te hizo bien reencontrarte con tus padres, con tus hijos? Me parece que estar removiendo todo el tiempo cosas... Hiciste tabula rasa y fuiste para adelante. No sirve. Mirá, esta frase me la pasó mi amigo Martín Menem, que era del Carlos. ¿Qué te dijo? Nadie maneja mirando el espejo retrovisor. Si lo querés hacer, te vas a pegar una piña. Pero basta, lo que pasó, pasó, ya está, dale. Digamos, o sea, es así, digamos, o sea... Ahora vos estás cambiado. Yo te siento mucho más calmo. A veces te aparece mi ley que en algún momento se conoció. ¿Te estás psicoanalizando? No, no. ¿Por qué estás así más tranquilo? No, porque, a ver, hay distintas... Por ahí tenés un cambio en tu vida. ¿Te sentís en otro momento? ¿Te pasaron algunas cosas que te llevan a estar de otra manera, a ver las cosas de otra manera, Javi? No, hay distintas situaciones. Una de las cosas es... Esta es la magia que tienen, digamos, las redes o, digamos, la tecnología, llámese YouTube, que vos de repente podés ir a buscar, o te salen videos, y son videos que de repente tienen siete, ocho años. Sí, sí. Entonces, hay distintos contextos. Por ejemplo, si yo digo, estoy una... Vos me hiciste varias entrevistas así. Nunca me saqué. No, ya lo sé. Y me conocés y soy un tipo... Vos sos así, entonces. Claro, yo soy así. El tema es el siguiente, pero esto hay que también entenderlo en la lógica de aquel momento. Cuando yo empecé a salir en televisión, que dicho sea de paso, digamos, yo siempre reconozco a algunas personas, o sea, a Mauro Viale como mi gran maestro, y a vos como el tipo que me puso en primera, o sea, eso, gracias. Te agradezco, Javi. No, no, mucho no tenés que por qué agradecérmelo, pero muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, cuando yo aparecí, ser liberal era una mala palabra. Es decir, casi que vos le podías insultar a alguien si le decías liberal. De hecho, mucha gente del gobierno le dice a una persona neoliberal a título de insulto. O sea, entonces, cuando yo entré, yo participaba de paneles donde había muchísima gente... Y eran llevados como los raros, como el fenómeno de la mesa, como para... Claro, y era una confrontación, donde vos estabas discutiendo y de repente estabas discutiendo con 15 personas que todos pensaban de otra manera y muy hostil hacia la idea del liberalismo. Y además, también hay que contarlo, o sea, hay una técnica bajo la cual los kirchneristas debatían, ahora digo, ahora ya no lo hacen porque no debe garpar, pero es que cuando vos hablas, te interrumpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo sabés, yo vengo sin libreto. O sea, vos me preguntás lo que se te da la gana. O sea, de última puedo decir si quiero o no venir a tu programa, pero de última vos me preguntás lo que se te da la gana. Ahora, eso tiene costos y beneficios. O sea, y una de las cosas que pasa es que cuando vos me preguntás algo, yo lo estoy razonando y yo necesito escucharme para seguir la cadena de razonamiento. Si vos te pones a hablar, la única forma que yo puedo seguir manteniendo la cadena de razonamiento, porque no tengo cassette, que es elevando el tono. Entonces, cuando vos tenías tres, cuatro, digo, que te hablaban al mismo tiempo, lo único que te quedaba era cada vez elevar más el tono. Entonces, tiene esa lógica. O también tiene la lógica de vos le pegás a un tipo, le pegás, le pegás, le pegás, y solamente mostrás cuando reacciona también. O sea, pero bueno, nada. Déjame abrirte ahí ese punto y me vas a dar una interpretación. O sea, ¿cómo lees el golpe de puño de casero en la mesa? Contra el sistema, contra nosotros, el periodismo. O sea, yo soy una persona que realmente respeto, porque cuando el tipo dice algo, traspasa la pantalla. Entonces, pero no voy en el enunciado de la pregunta a decirte lo que yo pienso, porque por eso estás siendo entrevistado vos. ¿Cómo lo lees? ¿Qué leíste en ese golpe de casero en la mesa? A ver, de vuelta, para mí no hay que focalizarlo en casero propiamente dicho. ¿A ver eso? Claro. O sea, primero la circunstancia. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado llegar días con 10 notas encima y cuando viene alguien y de repente te hace un chiste y quizás... Pero anda a la esencia del caso. O sea, no, quiero... Para explicar que estas situaciones podrían pasar, porque si sos una persona que tiene muchas posiciones y te están taladrando, taladrando, taladrando... Yo te pregunto a qué representa en sí el golpe. No, pero eso... Por eso quiero aislarlo de eso y quiero que quede claro que eso hay que aislarlo. Dale. Para mí lo que pasa con casero es una cosa muchísimo más profunda que tiene que ver... Si vos te fijas, el sistema o la forma en la cual, digamos, la política piensa las cosas está en problemas, está crujiendo eso. La realidad es que, ¿sabes qué? Vamos a cumplir 40 años de democracia y estamos todos cada vez peor y los únicos que les va bien son los políticos. Y ellos viven en un micromundo y de repente van a una campaña, te dicen cualquier cosa, ¿sí? Y al otro día pasó la elección y te hacen lo opuesto. O sea, el sistema... Y después te dicen, ah, bueno, no sé, nada, no sé, esta vez va en serio o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que, por ejemplo, aparece un caso como el mío y que dicen, es un loquito, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo es como... Hay un modelo, el modelo dice que tendría que pasar determinada cosa, aparece esto, entonces, ¿qué dicen? Es un loquito, es un error. O sea, cuando te dicen es un loquito o algo por el estilo, es que, digamos, en términos estadísticos se llama ruido blanco. ¿Ruido blanco? Sí, exactamente. O sea, vos tenés un modelo, el modelo funciona bien, supuestamente el modelo es el correcto y te aparece algo que es un error dentro del modelo. O sea, mi presencia, por ejemplo, dentro del sistema político constituye, para eso es un error. Entonces, por ejemplo... No, 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 entonces, para el sistema político vos serías un error del sistema. Sí, sí, es más, ruido blanco. Un ruido blanco. Es decir, aparece ahora, porque fíjate que te lo dicen, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, aparece ahora mi ley en realidad y después va a desaparecer. Discúlpame, Javi, pero ¿por qué me conectás? No, porque... Filosóficamente me lo conectás con casero. No, porque ahora te voy a explicar. O sea, es más complejo. Entonces, vos tenés un modelo, que es el modelo del círculo rojo, si vos querés, el modelo de la casta política. O sea, que está tirando, apareció un error. Adentro de la lógica del modelo. Está bueno eso, ¿eh? Está tirando, apareció un error. Le tiran la pantalla al círculo rojo, apareció un error. Por ejemplo, en un momento que decían, bueno, los liberales son muy simpáticos, pero no generan votos. Por ejemplo, entonces, ¿a mí qué me dijeron? Que no iba a poder formar partido. Formé partido. Me dijeron que no iba a poder pasar las PASO. Las pasé. Me dijeron que me iba a llenar la canasta que iba a perder contra el voto en blanco. Que me iba a llenar la canasta a la izquierda. Que no iba a poder pasar ni de ninguna manera el 7% porque ni siquiera íbamos a poder meter un diputado. Y sin embargo, terminamos sacando 17% siendo outsiders, con una estructura, digamos, de outsider. O sea, con lo cual, evidentemente, eso para el sistema es un error. Porque la otra es decir, bueno, pero quizás no es un error, hay un cambio estructural. La realidad es que si yo te planteara mi caso como un cambio estructural, vos podés decir, pero ¿quién sos vos? ¿Qué te crees que sos? ¿Y dónde lo conectás con caseta? Pero es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que demanda un poquito de tiempo. Te pido, por favor. Dale, dale. Jamás te haría esto en televisión. No, yo para que podamos aprovechar y hacerte más preguntas. Sí, pero me parece que esta es la discusión, al menos que yo pueda ofrecer, que es interesante. Entonces, el modelo está crujiendo, le aparece un error. Ok, ¿cómo lo trata? Como si fuera un error. La realidad es que cuando vos mirás el impacto en rating, del otro lado hay gente. O sea, y si eso pasa en todos los programas, quiere decir que hay una demanda que acompaña. Eso sería un segundo indicador de que el modelo estaba crujiendo. Cuando nosotros vamos, el otro día había 20.000 personas en Mendoza escuchando una clase de dolarización. El acto político que más gente había juntado había sido el de Macri, con Cornejo, con Pichetto, ¿sabes cuánto habían juntado en el mismo lugar? 4.000 personas. El récord lo tenía una banda de rock con 7.000. Nosotros, para hablar de dolarización, 20.000. Listo, ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, por más que quieran tratarlo como un error, como una cosa, hay algo raro. Hay otras personas que generan estos resultados. Otra persona que genera este tipo de resultados es mi queridísima amiga Viviana Carosa. O sea, y fíjate que la respuesta es la misma. O sea, ella genera un programa que se mueve mucho, tiene mucho impacto en la gente. Digamos, o sea, ¿cuál es el punto? La tratan de loquita también. ¿Sí? Lo de Casero es lo mismo. Es el mismo efecto. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Agarró y fue que no tiene que ver con que se haya enojado particularmente con los periodistas que estaban en esa mesa. Sino que en realidad refleja el hastío, un tipo que golpea la mesa. ¿Por qué? Porque se da cuenta que, o sea, de repente es un trabajo que algunos no lo llevan con dignidad, por decirlo de alguna manera. Donde, digamos, o sea, en rigor no informan, sino que hacen negocio. Bueno, cada uno hace lo que se le dé la gana de su vida. Y eso es parte de la vida misma. El problema es que si detrás de eso hay recursos del Estado persiguiendo a privados o persiguiendo a opositores. O sea, una cosa, eso es mucho más complicado. Pero, digamos, entonces, cuando vos lo mirás ahora, es, che, te tiró un error acá, te tiró un error acá, te tiró un error acá. Y todo el día lo estás validando a mercado, esos errores. Y vas a la gente y la gente está recontracaliente. Entonces, puede ser que ahora no estemos hablando de un error, sino que en realidad el modelo de la casta tira error todo el tiempo. ¿Sabés por qué? Porque hubo un cambio de época. Y si hubo un cambio de época, ese cambio de época, no te creas que tampoco se generó de un día para el otro. Los cambios de época transcurren con mucho tiempo. Probablemente, digamos, el cambio de época del odio hacia la política y todas esas cosas que para mí tienen toda la razón del mundo de odiar, no a la política, sino a los políticos, porque hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. Se quedaron los mismos, ¿eh? O sea, y después vinieron con los familiares, con los amigos, con los... ¿Y sabés qué es lo más importante de todo esto? Es que vos estás probablemente frente a un cambio de época que lleve... Sabés que tuvo 15 años gestándose, pero sabés que vino Macri, tenía una demanda de cambio y defraudó porque terminó haciendo quieserismo de buenos modales. Escuchame. Y ahora tenés más demanda de cambio. Ahí te escuché, esto es interesante. Tu explicación, cambio de época, sí. Se van dando lentamente y no encontrás... Es una ruptura por acumulación y no es una ruptura por acontecimiento, se podría decir. Escuchá. Y después aparece el acontecimiento y dicen... Uy, o sea, a ver, vos te crees que, digamos... O sea, por decirlo algo, por favor, no estoy haciendo una... Ya sea, digamos, la aparición del radicalismo o la aparición del perónimo, vos te crees que ocurrió de un día para el otro. O sea, Yrigoyen te llegó en el 16 al poder, pero los radicales venían haciendo líos desde 1890 y pico. Es que vos estás dando a entender que es un cambio de época, todos acá escuchándote atentamente. Perón, digamos, vos te llegan en el 45, 46, pero vos te crees que el problema que levanta Perón es de ese momento. Arrancó en el 30 el despelote. Te voy a contar algo, te voy a dar información. Mía, Pura, en una oficina, en un VIP, en un camarín que tenía el otro día, porque yo estuve en la reunión de la Cámara de Empresas Norteamericanas en Argentina, me tocó conducir, y me cuentan que hubo un error de comunicación en el parte de Cambiemos cuando dicen que vos no tenías lugar. De todas maneras, la misma persona me dice, de todas maneras, hay que ver si él quería venir. Pero es un error de redacción y de comunicación. Y nadie lo dijo. Deberían haber tenido las agallas para salir a decir error de comunicación. ¿Estás seguro? De comunicación. Nunca se dijo mi ley no. De nuevo me dice, de todas maneras, por ahí el flaco no quería venir. O sea, estamos diciéndole que no, un tipo que no tenía ganas. Pero no era él. No era él. Entonces te pregunto, ¿eso está saldado, ya es no? O si alguien te llamara y te dijera mala redacción del documento y no era tan así, podemos volverlo a hablar. Yo, de vuelta, claramente eso fue un error no forzado. La verdad es que si se le escapó eso, no están en condiciones de hacer nada. Porque si se le escapa un error en un comunicado, es más, o sea, yo no sé, digamos, está tratando de arreglar la macana que hicieron. Porque la macana que se mandaron es muy complicada porque muestra lo peor en Juntos por el Cambio. muestra, por ejemplo, que son extremadamente débiles. Porque si una sola persona puede romperlos, entonces, imagínate, digamos. ¿Vos sentís que los rompiste? No, yo no siento, no, yo no. O sea, Alejandro, será el temor de ellos. O sea, yo no siento que sea tan poderoso. Aún más te pregunto, ¿vos hubieras sido si te hubieran invitado? Esto es lo que yo quiero, por eso, pero vamos por partes. O sea, el segundo punto que también tiene que quedar claro es que Juntos por el Cambio no me quiere adentro y no me quiere afuera. En realidad, Juntos por el Cambio, igual que el quiserismo, quieren que yo no exista, que eso es otra cosa. No te entendí. Y obvio. ¿Cómo no te quieren ir adentro ni afuera? Claro. Está bien, pero pueden eliminarte del sistema. Y bueno, no, bueno, digamos, o sea, hacen todo lo posible, pero no importa. Al margen de eso, porque además, vos fijate, no me quieren de un lado y no me quieren del otro. O sea, no solo, digamos, me bloquean cada vez que yo tengo que ir a un lugar donde salgo de Juntos por el Cambio para conseguir los lugares y todo. Es una peripecia. Me hacen cosas horribles. Ahora sucede que a esa cadena de censura se sumó ¿quién? El quiserismo. Me acaban de voltear un acto en la matanza, en el corazón de la matanza. ¿El círculo rojo te quiere? El círculo rojo me detesta, me define un error si yo vengo a patear todos los privilegios que tienen ellos. ¿El empresariado qué círculo rojo te quiere? Los empresarios sí, los empresarios no. Es decir, la casta no es solamente... ¿Quién te quiere, Javi? Porque la gente, ya sé que es la gente, pero los que te siguen. Pero entonces, de las corporaciones, los sindicatos tampoco te tienen mucho afecto. Depende de qué sindicatos sean. Los sindicatos que están verdaderamente comprometidos con los problemas de la gente, sí. ¿Cómo les caíste, sentiste el otro día vos en Yao Yao? La verdad es que me fue fantástico. O sea, a mí me sorprende, digamos, las mentiras. Pero bueno, la pauta y los sobres pueden más, parece. Entonces, mienten, mienten. No solo eso, digamos, o sea, tengo anécdotas hasta escabrosos. Contame o explícame, a ver. Bueno, digamos, o sea, yo estaba... Yo fui y expuse todo fantásticamente bien. O sea, me hicieron un montón de preguntas. Fui el único que hice un montón de selfies. El único. ¿Ok? Después, o sea, después tuve una reunión con siete de los más importantes, de los noventa que estaban, que eran muy importantes. También la reunión... Estamos hablando de empresarios en Yao Yao y lo que se dijo en algunas columnas es que cuando te fuiste empezaron a decir, che, pero podrás llevar a cabo lo que dice que dijiste. A ver, yo lo que te digo es, si querés, digamos, podés preguntarle a quién estaba coordinando esa reunión, lo que pasó verdaderamente en esa reunión. ¿Qué pasó? Fue maravilloso las cosas que pasaron dentro de esa reunión. Entonces, yo no necesito contarlo. Pero vos, digamos, como periodista, vos sabés quién, digamos, y podés llamarle y le preguntás y que te cuente lo que verdaderamente pasó. Yo no tengo ningún problema. Ahora, vos sabés que fue uno, digamos, o sea, había un par de amigos míos y uno cuando terminó, cuando terminó, ¿sabés qué hizo? Se fue al baño. Cuando terminó la reunión, ¿sabés qué hizo? Se fue al baño. Como si fuera a ser dos, ¿sí? Y entonces entraron un par de estos empresarios y uno le dice sobre el expositor que venía después, che, vos no le vas a hacer las mismas preguntas como le hiciste a él. Y dice, che, qué hijo de remil puta este Milley. Qué bien coacheado que está. Lo pinchamos, lo pinchamos y no logramos sacarlo. ¿Empresario? Sí. ¿Picante? ¿De los grandes? Estaba en ese grupo y en el baño dijo eso. Y yo tenía un amigo, justamente, escuchándolo. Mirá vos. ¿Y qué sacás como conclusión? ¿Que te trataron de pinchar para que explotes? Y no le funcionó. ¿Me comprendés? Entonces, digo, esto es para que vean que se juega sucio en todos lados. Entonces están, digo, el enojo, digamos, de Casero el otro día es contra, digamos, que de vuelta, no lo estoy circunscribiendo a esa mesa. Con los periodistas ensobrados, ¿sí? Digamos, o sea, a ver, yo digo, de hecho, hay con algunos que tengo hasta juicio. Contame una cosa que quiero saber de vos. yo con una, por ejemplo, con una periodista tengo un juicio por decirme nazi hitleriano a un tipo que lee la Torá. Le dijo eso. Te vas a... Le di clases a los hijos. Te puedo hacer una pregunta. ¿Te vas a convertir al judaísmo? Eso, no sé si me voy a lograr a convertirlo. Lo que yo sí tengo claro es que una vez que termine mi carrera política, sí me voy a dedicar a estudiar la Torá. ¿Te vas a dedicar a estudiar la Torá? Sí. Cuando te... O sea, vas a ser rabino, si podés serlo. Bueno, esto es un proceso más largo de conversión todavía, pero en realidad lo que yo, digamos, o sea, una vez que... Y vos partís, disculpame, para llegar al judaísmo, tan rico en todo sentido, ¿no? ¿Partís de un agnosticismo para llegar allí o dejaste, o venías abrazando otro credo y te convertís o de a poco? Yo soy católico, sí, digamos, de hecho estudié en un colegio religioso. La realidad es que toda la parte que hoy se llamaría teología, en aquel momento se llamaba religión, no le daba ni cinco. Y te atrapó el judaísmo. Sí, pero la situación es... Yo tenía... Yo, dentro de las cosas que hacía, en un momento daba clases particulares también. Y me tocó... Y tengo la dicha, la bendición, llamalo como quieras, de darle clases a un muchacho. Y yo, digamos, o sea, le daba clases de economía y me hacía unas preguntas que yo no podía creer. Dije, ¿de dónde lo sacaron a este? Entonces, un día agarro, le digo, pibe, ¿de dónde...? O sea, vos te hacés unas preguntas que a mí me encantaría hacerlas. O sea, ¿cómo puede ser, digamos, que tengas esa capacidad? Y me dice, ah, no, para mí es recontranatural. O sea, era, me estaba comiendo el baile del siglo. Digo, ¿me podés explicar cómo es esto? No, lo que pasa es que yo a la mañana, digo, yo estoy estudiando para Rabino. Entonces, nosotros nos ponemos a estudiar la Torah y de repente la miramos desde acá, la miramos desde acá y yo dije, ah, ahora entendí por dónde pasa. Y eso, es más, vos sabés que hay un... Vos creés, te hago una pregunta, vos creés en una vida después de este, plano o vos creés que se termina acá? Te digo, porque lo he hablado con el tema de la muerte, yo tengo una... Lo único que me calma es una definición de los estoicos que dicen que cuando la muerte sea, no seré yo y mientras la muerte no es, soy yo. Pero bueno, no sé qué hay después, nadie lo sabe. ¿Vos qué creés? ¿Hay algo? ¿Le tenés miedo a la muerte o no? No. 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 No, no le tengo miedo a la muerte. Cuando vos sobras y vivís acorde a tu conciencia, no le tenés miedo. Porque, ¿sabés cuál es la definición? Esto es personal, mío. Sí. ¿Sabés qué? Cuando vos estés en el último momento, o sea, en el instante previo a T grande, es decir, después cambiaste de patio, ¿sabés lo que sucede? Ahí te va a pasar toda tu vida. ¿Y sabés cuál es tu infierno? Que no la vas a poder corregir. Entonces, si vos no viviste acorde a lo que vos verdaderamente sentís y eso es una desesperación, ya no lo podés corregir, ya no tenés tiempo, te fuiste, se terminó. Eso es el infierno. Es decir, ¿viste? Como decía Borges, cometí el peor de los pecados. No he sido feliz. No fui feliz. Bueno, es eso. Cerrame con esto. ¿Vos estás hoy en un momento de felicidad? ¿Te gusta lo que haces? Yo digamos, o sea, mirá, yo tengo un protector de pantalla que dice ANTF. La alegría no tiene fin. Es decir, cuando, y esto, digamos, esto, el nombre técnico se llama condición de transversalidad, que es como vos cerrás un problema dinámico. ¿Qué es lo que yo te acabo de hacer? T grande, T grande. ¿Qué, qué harías, qué harías si supieras que mañana este es el último día de tu vida? Yo me voy a pescar con mi novia, por ejemplo, le pediría que me acompañe a pescar. Si supiera, me voy a pescar. En mi caso, yo estaría con Conan, Murray, Milton, Robert, Lucas, estaría con Kari, estaría con Aaron, ¿sí? Y después, o sea, haría, digamos, haría eso, estaría con ellos, haría un poco de economía y doy las zurras. No tengo problema. ¿Sabes qué? Es lo que hago todo el tiempo. Digamos, o sea, lo que pasa es que la probabilidad de que mañana sea T grande, digo, tengo 51 años, o sea, baja. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá que tengas mucho tiempo. Está bien, pero comprende lo que te digo. Escuchame, tengo que dejar acá porque ya nos va, es un programa corto, en 10 minutos nos vamos al aire. Te voy a decir algo, fui por otro lado, vas a tener que volver para hablar un poco más de cuestiones políticas, pero estamos siempre hablando de lo mismo, quería ir por otro recorrido de la conversación, tenía ganas de conversar otras cosas. Perdón si no te fui muy por lo político, pero... No, Dios, o sea, a ver... Vos sabés cómo soy, me respeto y voy hacia donde tengo ganas me preguntá lo que se te da la gana. Lástima que, digamos, o sea, no me dejés terminar, digamos, la fórmula que yo lo llamo la fórmula de la felicidad. La NTF, A-N-T-F, ¿y cuál es? Decímela. Viví siempre consistente, a ver, con lo que sería, mañana podría ser el último día de tu vida. Sí. Viví acorde a eso. Ahora, ¿qué pasa? La vida real, si vos estuvieras haciendo la de pescar y sacar todo el lago, te morí de hambre. Sí. Entonces, ¿qué haces? Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan. En mi caso es estar con mis hijitos de cuatro patas, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, estar con Cary, con Aaron, ¿sí? Y hacer un poco de economía. Y con eso yo soy feliz. ¿Te das cuenta cuál es el problema que tiene la casta conmigo? Se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita. Entonces, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando yo te voy a una elección y te pido el voto no es para que me des el poder, es para que te lo pueda devolver. Y ellos en realidad necesitan el poder para lograr las cosas que sin poder no podrían tener. ¿Me lo dedicaste? No. Dedicámelo. Me presté una de las piscinas. Sí, todo tuyo. Dedicámelo.